El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes. Gracias Padre Amado por este día, por esta bendición que nos das. Bendíceme televidentes los que en este momento están viendo este programa de televisión. Bendice a las familias para que haya prosperidad, para que no le falta nada en sus hogares y se orienten en tus caminos. Vayan a la iglesia cristiana y te conozcan a ti, fundan el temor a ti y a sus familias, a tus hijos. Bendice a este programa de televisión. A los compañeros de Televisión Ciudadana que hacen este programa. A Yair, a Álvaro, a Armando y a... Se me olvida el nombre. Bueno, a nuestra compañera querida, Angélica Parra, que tú la bendices siempre a los anunciantes de este programa. Y ahora sí, iniciamos. Saludos moteros para nuestros televidentes que están con nosotros. Tenemos mucha información. Arranquemos con este tema. ¿Cómo fue que murió el policía debajo de las llantas de una tractomula cuando cometió una maniobra imprudente y en plena curva en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el sector de Morro Rico, quiso adelantar la tractomula por un sitio por donde no debía y no tenía buena visibilidad? El accidente se registró en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, a la altura del barrio Morro Rico, según las autoridades de tránsito, cuando el patrullero de la policía intentaba pasar a esa tractomula. Los testigos son los que nos dan la pauta para la investigación del accidente de tránsito, que lo está conociendo CETRA, de la Policía Nacional. Hablan de adelantamiento, hablan de imprudencia, pero no podemos adelantarnos a dar un fallo, un testimonio ante la lamentable muerte de esta persona. El patrullero que perdió la vida en ese trágico accidente fue identificado como Príncipe Antonio Morino. Una muerte más lamentable para la policía y para las autoridades, porque el objetivo fundamental de nosotros es bajar los índices de mortalidad, que son los que más afectan a la ciudadanía. El conductor del vehículo fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes correspondientes. Claro, eso está a disposición, se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación, una vez se cumplan todos los requisitos de ley en el accidente de tránsito, hay que llevarlo a Medicina Legal para las pruebas pertinentes. El tránsito estuvo suspendido durante una hora mientras se realizaba el levantamiento. Bueno, increíble, ¿no? Pero ya vieron ustedes qué imprudencia la que cometió este policía. Lamentable, porque a veces por el maldito afán, no porque sea policía, sino cualquier motociclista, por Dios. Creemos que nuestras motos, pues que son la mamá de Tarzán y que nos van a salvar y que nosotros si lo aceleramos, no. Las motos tienen un límite, las motos no alcanzan a reaccionar fuerte y sobre todo en cambio pesado para adelantar un carro. Tiene que ir en una mucha velocidad y además mirar la visibilidad que tiene adelante si la puedo, si puedo adelantar o no. Pero el resto, mire, por favor, motociclistas, qué luto que hay en esa familia, qué luto el que hay de la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, todos. Es lamentable esa situación que está ocurriendo, Dios mío. Que Dios tenga en su gloria a este compañero nuestro, a la Policía Nacional y que bendiga a sus familias y les dé consuelo a su esposa y a sus hijos. Vamos a comprar los elementos para moto para que usted evite llevar amarrado con lazos, con cabullas o para que cuando su moto se le caiga no se le dañe el tanque, no se le rompa la careta, no se le partan las direccionales y a usted por lo menos no se le partan las piernas. Herrajes para motos de Armoparts. Armoparts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100.000 pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Bueno, ese Megarreto hay que ir, hay que aceptarlo. Porque una pizza de estas que alcanza para 25 personas y que se come cada uno de las 25 personas dos pedazos de pizza, eso es mucho, mucho. Hay que ir a comer rico a Megapizza. Saludos a Sir Lobo, de Motoclub Caballeros Templarios. A Ingrid Bisset Smith, la piloto de motos de acrobacias de la ciudad de Bogotá, de motos de alto cilindraje, que nos está sintonizando. A Sir Lobo, de Caballeros Templarios, que también nos ve. A Julieta García Autista, a Nibir Beltrán, a Miguel Peñalosa Maya. A Yaircito Hoyos Pardo, a Caricatura Valdivieso, mi líder de los motociclistas de los domiciliarios. Bueno, a Tavo GBR, Carlos Carvajal, todos los que nos están sintonizando a esta hora. Y a el conductor de la buseta de Cotrander, que siempre donde no es fanático, televidente de impacto con su esposa, con sus hijos, y está en sintonía. Él se llama Luis Gelbes, de la buseta de Cotrandes, que nos está sintonizando a esta hora. Saludos, motero. Seguimos. Mire cómo es que los delincuentes, que dicen llamarse, dicen que hinchas de un equipo, no son hinchas, sino vulgares, ratas, miserables, malditos. Esos degenerados que no saben celebrar o no aceptan la derrota del otro equipo. Estos hinchas de la América de Bucaramanga, es que ni siquiera son de la América de Cali, ni siquiera son caleños, sino aquí lagartijas que vienen de cualquier parte. O la lagartija de cualquier equipo que sean hinchas, no importa que sean de la América. Pero que son, no que sean hinchas, sino que sean delincuentes apoyando un equipo. Porque estaban celebrando la noche el triunfo del Nacional. Yo no soy hincha del Nacional. Pero yo no por eso tengo que ir a romperle la bandera a mi hermano, romperle la cara porque mi hermano es hincha del Nacional. O porque mi hermano es hincha de otro equipo. No. ¿Por qué tenían que ir a tirarle piedra, dañarle y a hacerle pendejadas a los hinchas de otro equipo, como ocurrió en esta noticia? Los afectados, además propietarios de un establecimiento comercial, asegura que fueron varios los hinchas de la América los que habrían llegado alterando la tranquilidad la noche del jueves con hostigamientos, en medio, al parecer, de lo que sería la celebración de ellos por vencer al Quindío tres goles por uno. En un video captado por una de las cámaras de seguridad en la zona, se observa cuando un hombre lanza una bandera del Atlético Nacional totalmente quemada al balcón de quienes expresaron su inconformidad. Era aproximadamente las once de la noche cuando escuchamos los hinchas de la América festejando su triunfo, lo cual los felicito, pero yo creo que no es motivo o razón para que vengan a atentar contra la integridad de una familia hincha del Nacional. Y anoche nos lanzaron una bandera encendida a nuestro balcón. Yo hago esta pregunta, hoy lanzan la bandera, mañana será que pueden lanzar algo más que perjudique nuestras vidas. La verdad que hago un llamado muy fraternal a estas personas y que no llevemos las cosas a los extremos. En un parqueadero de la zona, también propiedad del establecimiento sostiene lanzaron objetos contundentes, dañando un letrero y expresando toda clase de insultos. Calculo más o menos entre 40 a 50 personas, formaron un tapón acá en la vía principal, no dejaban pasar ninguna clase de vehículos y gritaban consignas muy grotescas, alusivas a los del Nacional. Ante, las autoridades de policía denunciarían el caso, pues sienten como esta situación poco a poco se sale de control, en este que sería el tercer acto de intolerancia por pertenecer a otro equipo. Saludos a los televidentes que están de cumpleaños hoy. A Zahid Bejein, a Andretti Domínguez Velásquez, Joana Valentina Figueroa, que cumple 23 añitos, Manuel Jesús Quintero, a Esperanza Largo, a Leonardo Lozano Mafiol, que también está cumpliendo años, lo mismo que Isabel Aquintana, Jenny Leal Villavizar, Magali Corredor, en Sardinata, norte de Santander, Magali. Feliz cumpleaños. A Adelaida Ranquiel González, Tatis Castellanos, que está cumpliendo 23 añitos. A Dr. Flo, que está cumpliendo. A Jerital Flogger, que cumple 21. A Andrés Pérez, a Nini Ferozo, y a Milena Páez Amaya, que están cumpliendo años de parte y parte del defensor de los motociclistas. Muchas bendiciones. Vamos a comer, bueno, perdón, vamos a comer, no. Vamos a comprar en Ford Plus los cascos, cascos de seguridad, cascos que sirvan. Además, los taxis se deben comprar en Bracho Autos. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Ford Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, avenida La Rosita 1815. El mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Ah, qué delicia, Carfri San. Y ya saben, ¿no? Comprar los cascos en Ford Plus. Usted quiere capacitarse, ¿cierto? Usted necesita empleo, pero empleo no hay en lo que sea. Empleo hay en una cohesión especializada, por eso usted debe formarse para pedir empleo en lo que usted sabe hacer y en lo que la empresa requiera. Por eso yo le recomiendo que también inicie su propio negocio en un sitio en donde le enseñen, en donde aprende porque aprende. Porque allá los cursos son totalmente prácticos e intensivos. Allá no es que le empiezan a mamar gallo y lo ponen a usted tres meses en un aula y apuntar en un cuaderno, no. Allá le sueltan, ah, que va a reparar computadores. Entonces, tómeme, le sueltan este computador desarmado o armado. Mire, es aquí en Centac, en la carrera 27-20-45. Llame ya a este número, 699-99-11. Vaya ya a Centac. Reciba gratis el valor de la matrícula. No paga, sino el curso, el valor del curso. Usted estudia en la jornada, en la tarde, en la mañana, en la noche, escoge el horario. Para que aprenda reparación de motos dos y cuatro tiempos, la parte mecánica y la eléctrica. La reparación de computadores portátiles y de escritorio. Reparación de celulares y smartphone. Instalación de cámaras de seguridad. La reparación de lavadoras digitales, de neveras, de aire acondicionado, mecánica, automotriz. Capacitación en alturas. También usted aprende el manejo de maquinaria pesada, soldadura, informática, bisutería, perfumería, todo, todo. En Centac, en la carrera 27-20-45 en el barrio San Alonso. Diga que va de parte de impacto. Llame al 6, llame ya. Coge el teléfono y llame, por favor. Pregunte qué cursos van a iniciar, porque ya se van a iniciar unos cursos. Y de una vez le dan en la información precisa 699-99-11. Seguimos. Seguimos rajados. No porque estaban mal, no porque estuvieran rajados. Sí, algunos tenían rajados los vidrios, rajadas las ventanas, hasta rajado el pase del conductor. Algunos conductores de vehículos escolares que fueron inmovilizados. Van a seguir dándole duro. Y duro también contra en los colegios. A la entrada de los colegios que se debe hacer la policía. Y los agentes de tránsito. El camino más reprochable es el de esta buceta inmovilizada en el sector de Provenza, que utilizaba estas sellas plásticas, varias de ellas casi inservibles, para que los menores se sentaran. No, eso sí es totalmente lamentable. Yo sí le pido a los conductores respeto, a los transportistas, a las mismas empresas. Respeto por nuestros ciudadanos. Estos muchachos pagan, todos pagan el servicio. Aquí nadie va gratis. Y para que los lleven en un estado lamentable de su automotor, eso quiere decir que hay una irresponsabilidad muy grande. Es responsabilidad social. Desde la salida de nuestras casas, nosotros como padres de familia tenemos que salir a verificar el vehículo que se va a llevar a nuestros hijos. El vehículo, además, no tenía uno de los vidrios laterales y la batería estaba al alcance de los menores. Otros vehículos también permanecen en la dirección de tránsito, por incumplir las normas para el transporte de menores. Buses, busetas que prestan al servicio escolar sin licencia de conducción subconductor, sin la revisión técnico-mecánica, seguro obligatorio vencido, el estrato del contrato no lo portaban, el estado lamentable de los vehículos, especialmente en lo que tiene que ver con su aseo, sus llantas lisas, vidrios rotos. Esto es el resultado de una operación realizada por la dirección de tránsito. Estos operativos, aunque se intensificaron por lo sucedido en Fundación, se han venido realizando en Bucaramanga de manera constante. Vamos a entablar un trabajo mancomunado con bomberos de Bucaramanga para que revisemos los extintores, que sean los legalmente constituidos y que tengan la recarga necesaria para actuar en caso de un incendio o cualquier situación que se pueda presentar en la vía pública cuando se transita en la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades de tránsito seguirán con estas acciones, buscando inmovilizar los conductores que de forma irresponsable no cumplan las normas para el transporte escolar. Como dicen, mandan huevo, como dicen los costeños. Esos señores de esas bucetas, sobre todo el de las sillas, fuera de que tenía sillas plásticas, imagina usted en una frenada, ¿dónde va a templar un chino de esos? Allá en el panorámico, con la cabeza, con la frente del panorámico, mínimo. O contra la palanca de cambios. ¿Qué tal? Y fuera de eso, la silla rota, un niñito, una niñita, una silla de esas, lo friega, lo daña de una vez. Rota, eso es un cuchillo, eso es un arma. Malditos, miserables. Hay que darles duros. Desgraciados. Bueno, saludos en cabecera, perdónenme ustedes, mi amigo Don Elio Campos Castellanos, en cabecera del llano de Bucaramanga, que junto, que por tener que escuchar todas estas barrabasadas que dice José Velásquez, y a su hija, hermosa hija, Jenny Yolima, Jenny Yolima Campos, perdón, Jenny Yolima, sí, Campos Castellanos, a su nietecita Jenny Alejandra, una niña muy hermosa, en cabecera del llano, saludos motero para ellos. Y atención, una persona encontró un perro en la calle, el perro tiene un bozal, tiene una cadena, fue encontrado en más por menos de la 27 de anteayer, la persona que haya perdido un perro de una raza más o menos entre chandoso y fino, debe llamar al señor Sebastián Prada, al 312-585-5954, me gusta el sentido sensibilidad social que tiene este muchacho Sebastián Prada, digo yo me encontré el perro, ustedes saben en la televisión, pues yo no acostumbro eso, denunciar perritos, pero es que me conmovió la sensibilidad del hombre, que dice es que a mí se me puede perder el perrito y yo me pongo triste, a alguien se le perdió el perrito y se pone triste, yo lo encontré, que me llame al 312-585-5954, es un perro color, ¿cómo se dice? ¿amarillo? Bueno, un perro amarillo, el tipo entre fila, brasilero y chandoso y criollo, bueno, lo que sea, saludo para Natalia Reyes, que nos está sintonizando, para Carlos Augusto Cárdenas, para Luber Sandra Lozano, en, ¿cómo es que se llama? En Ibagué, ya no es de Ibagué, ya es enseguida de Ibagué, al otro lado del río Magdalena, hay un pueblito que, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó, Mario Carreño, que es fiel televidente de impacto, al presidente de la Junta de Acción Comunal de Zapamanga, cuarta, de Zapamanga, quinta etapa, oigan, increíble lo que hace el alcalde de Bucaramanga, ¿no? No le dio capacitación, y la policía, y la fiscalía, hay cantidad de trámites para garantizarle seguridad, a un dirigente comunal de estos, que tienen que mostrar pruebas, que tienen que mostrar denuncias, que tienen, no, no, cuando estén muertos, ahí dicen, ay, es que no presentaron, pero ¿por qué? Porque mucho gorro que ponen, para mi hermano Edgar Velázquez, Oscar Daniel Pulido, el de los computadores, Carlos Simón Amaya, Andrea Rocío Castellanos, todos los que nos están sintonizando, ay, por supuesto, quiero saludar, a Natalia Reyes, en el parque, ah, junto con su esposo, sus hijitos, que van a comer a Carbon y Leña, mañana es riquísimo ir a comer a Carbon y Leña, pero vamos, por eso, a Cañaveral, a comer en Carbon y Leña, en la noche muy rico, después de las cuatro de la tarde, se abren las puertas de Carbon y Leña, a Cañaveral, ahí, junto con Ultrasan. Ahora en Cañaveral, Carbon y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón, compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción, Carbón y Leña, Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, seis ochenta y cuatro cero cinco setenta y seis, seis dieciocho treinta y ocho setenta y uno, Carbon y Leña, Cañaveral. Haga rendir su dinero, compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros, o uno usado, en excelentes condiciones, traiga su carro público o particular, aquí se lo compramos, se lo permutamos, o le pignoramos el saldo, y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, Calle cincuenta y uno esquina, en Bucaramanga. Mandan coraje los directivos del INPEC de Bucaramanga, ¿no? No es posible que a los guardianes los pretendan, dice que una evaluación y una cosa que no sé qué le están pidiendo, mejor dicho, van a propiciar una masacre laboral, que es lo que dicen los guardianes, mis amigos, los guardias del INPEC. No publique la lista de elegibles, mientras los representan. En la dirección regional del oriente, trabajadores administrativos y del cuerpo de custodia del INPEC protestan, pues se avecina la lista de elegibles tras la convocatoria 250 del 2012, que según ellos se hizo a dedo. Una convocatoria que desde su principio fue una convocatoria amañada, llena de garantías, falta de procesos de meritocracia, con una serie de irregularidades a las cuales las autoridades de control nunca le pusieron atención. Son cerca de 2.300 funcionarios que por años han prestado sus servicios en calidad de provisionalidad y que se quedarían sin trabajo. Las familias que van a quedar sin el sustento diario para sus hijos. El INPEC actualmente es una institución burocrática y política que sirve de trampolín para los que cumplan los votos todos los diputados, senadores y políticos de este país. Además de la reversa, en dicha convocatoria, los empleados del sistema penitenciario y carcelario mantienen un pliego unificado, como es el aumento del sobresueldo, la nivelación salarial, el reconocimiento de primas y la modernización de las instalaciones. Los directores generales han sido policías nacionales y son los que han llevado a que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario caiga en esa violación de derechos humanos que tienen los establecidos. Las manifestaciones son adelantadas en todo el país. Cerca de 8.000 trabajadores participan. En Bucaramanga, en la cárcel de mujeres y en la cárcel modelo, también hay protestas. Tienen razón y yo los apoyo. Cuenten conmigo, muchachos del INPEC. Si hay que seguir dando lata aquí en este programa y mostrándoles el inconformismo, cuenten conmigo. Y me gusta porque hay guardianes del INPEC que son bien, bien conmigo, bacano. Me atienden a los presos allá que se las dan de chandas, me los mandan bien para los patios más malucos y les dan buen trato. Me encanta eso. Buen trato a los que son amigos míos y a los otros yo les recomiendo, bueno, levántelos, jodan en la vida, amárguenlos, bien por los guardianes del INPEC que son mis amigos y a los presos que se las dan de chandas pues les dan duro y a los que por ahí son chandas con unos amigos míos también y a los que son buenos también hay que ponerlos bien. Vamos a revisar los carros, los automóviles, los taxis, los camiones, la bolqueta, las bucetas, todo a CNT. ¿Por qué tienen que ir al tránsito? A revisión técnico mecánica cuando a lo único que hacen es quitarle la plata a uno en comparendo o es que le perdonan un comparendo si usted va a revisar a otra parte. Mejor vaya aquí a CNT. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la Iglesia a la Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manecar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manecar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos para mi amigo Gildar de Jesús Agudelo, el más conocido como Maravilla Gudelo. Maravilla. Saludos motero para usted, mi hermano, del programa de Televisión Bienestar TV Mejoramos Tu Vida. Saludos motero también para un amigo de una mensajería. Él se llama Eduardo Hernández. Es una persona en la que yo confío. Él es el que me hace domicilio a mí particulares también. Llámelo al 317-655-6881. Él me hace consignaciones, lo mando a que me cobre cheques, lo mando a que me pague los servicios públicos, a que me compre un repuesto, a que me traiga una pendejada, una comida, lo que sea. Eduardo Hernández, 6, perdón, 317-655-6881. Uno debe tener en el celular el teléfono de un domiciliario de confianza. Yo le recomiendo este, 317-655-6881. Se llama Eduardo Hernández. Saludos motero para él. Todos invitados a participar, dice André Puerta, en un evento que se está organizando. Yo felicito a André Puerta, lo admiro porque es un hombre que ha tomado las riendas del motociclismo con los líderes de los clubes de motos. Saludos para Jorge Augusto Amaya Granados, para el ingeniero Juan Pablo Martínez, para Alexis Pérez, Grego Peña, Patricia Monroy Rojas, Jorge Augusto, ah, ya lo dijimos, Amaya Granados que nos está sintonizando a esta hora y todas las personas que han pedido unirse a impacto, el defensor de los motociclistas, al grupo de impacto. Para Alba Herrera Reyes, que nos está sintonizando, claro, Alba, ahí ya le agregamos al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Quiénes se han unido a este grupo? Nuevos. Stiller, Michael Yacid Gómez, Erika Johanna, también se ha unido Yuri, yo los agregué, Yuri Yavizar, Monica Liliana Calisto, Lady Calisto, Yaneth García, Albert Durán, Duván Araque Rodríguez, Luis Jesús Rosso, Hermes Bautista Mejía, Martita, TM Martita, Nelson Sierra, Cristian García, Lizardo Álvarez, Lizardo Alvarado Jiménez, Jorge Correa, Yasmín Morán, Claudia Jiménez, Regocés Silva, Lacoste González, Añepeña, Luis Carlos Ochoa Jiménez, a Freddy León, y por supuesto, el saludo motero para mi amigo Lizardo Rocha, de los, ¿cómo es que se llama este muchacho? De los trabajadores del campanazo, trabajadores del campanazo que nos están sintonizando. Este taxista chismoso, sí, vamos con el taxista chismoso. ¿Chismoso por qué? Porque ocurrió un accidente, ocurrió un incendio, ¿cierto? Se estaba quemando algo. Entonces, el taxista fue a mirar qué era lo que se estaba quemando, de barbarita. Oiga, se le atravesó a la salida de la ambulancia, el conductor de la ambulancia por salir rápido con un herido, le tocó el carro. ¿Qué problema que le armó? El taxista, por bruto, ¿para qué se acomoda en el pase de una ambulancia? ¿Qué tal eso, no? Bruto y medio, ¿qué tal que fuera la mamá de él que se estuviera jodiendo, se estuviera quemando, se estuviera muriendo, tuvieran que llevarla al hospital y la ambulancia no puede salir porque el berraco le atravesó el taxi, no. Y fuera de eso, porque medio le tocaron el carro, entonces, cogió con el carro y le pegó a la ambulancia y también le partió el vidrio a la ambulancia. ¿Qué tal? El lamentable hecho se presentó en el barrio por la mutualidad cuando este conductor de una ambulancia de forma accidental golpeó un taxi que se encontraba aparcado observando el incendio. Se atravesó donde no había, se parqueó donde no debería estar y pues dando reversa lo golpeé y pues se iba a sacar un paciente que estaba cerca a las llamas, entonces, pues yo por la emergencia arranqué, sí, pues a una cuadra, en ningún momento yo me iba a fugir. El taxista furioso por la acción del joven lo insultó, intentó agredirlo y le propinó una patada a una de las puertas de la ambulancia. Los taxistas pues siguieron, me dieron una persecución, me siguieron y me agredieron, agredieron la ambulancia, la golpearon, gracias a Dios había unos agentes de la policía y pues me colaboraron, pero entonces sí me hace, se me hace muy rara la conducta de estos conductores del servicio público. Él llegó y con una patada desde lejos se tiró y sumió a la puerta y iban a romper los vidrios. Lo insólito del caso es que el joven fue llamado para atender a un paciente que necesitaba ser trasladado por haber resultado afectado por el incendio. Era un paciente con una cirugía cervical pues totalmente postrado, las llamas estaban a unos metros prácticamente del hogar, y pues por prevención deberíamos debimos de haberlo montado en la ambulancia por si llegaban las llamas y poderlo evacuar rápidamente. Pues gracias a Dios no se presentó gran cosa en el incendio y se pudo hacer todo normal. Un nuevo irreprochable caso de intolerancia el de un taxista que se encontraba como curioso y que agribió al conductor de una ambulancia que se encontraba cumpliendo con su deber. Mire conductor de la ambulancia la próxima vez que le pase eso haga lo siguiente tómele foto a todos los taxistas que son gavilleros póngalas en un whatsapp con todos los conductores de ambulancia para cuando un desgraciado de esos se enferme un desgraciado de esos se accidente a ver quién lo va a recoger y ahí sí va a reconocer ahí sí le va a dar pata a la ambulancia inserable qué tal eso bueno vamos a comprar los cascos en Ford Plus y a comer delicioso en Los Naranos en el restaurante Mahuacos La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander el mejor sabor en carnes frías Carpizan lo mejor es Carpizan Ahora en Real de Minas en Los Naranjos restaurante parrilla y comidas rápidas Marjuacos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes para que evite demoras y ahorre tiempo almuerzos ejecutivos Marjuacos Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo motero para el doctor Gabriel Quintiero el quiropráctico donde usted debe ir cuando tenga problemas de dolores de cuello de dolor de cabeza o dolores en las piernas es porque alguna vértebra algún hueso alguno está trabado está desplazado lo que me pasa a mí a mí me duele la pierna izquierda muchísimo y la rodilla yo tengo que hacer unos estiramientos especiales ¿por qué? porque tal vez por la posición al sentarme o por los accidentes que he tenido se me corre una vértebra esa vértebra al correrse ¿qué pasa? me pellizca el nervio siático uff y es un dolor tremendo pero el doctor llega y pa, pa, pa los cuadros uno imperfectos todos debemos ir allá calle 42 carrera 36 esquina ahí en diagonal a practicar está el consultorio del doctor Gabriel Quintero el quiropráctico si no si no búsquelo por por el directorio verá que lo va a encontrar facilito doctor Gabriel Quintero quiropráctico por fin el secretario de planeación de Bucaramanga Mauricio Mejía Bello intervino para que no se le diera la licencia de construcción de un edificio valga la redundancia a unos señores constructores que querían tumbar unos árboles antiguos unos árboles que le dan pulmón que le dan respiro que le dan tranquilidad que le dan sombra y frescura a los habitantes del Diamante 2 que estaban bien arrechos como santandarianos que son y no se dejaron montar no dejaron tumbar y cerraron el parque los malditos politiqueros y nosotros somos luchadores si a esto se va a las manos yo a la casa y traigo la motosierra y a la puta que se me presente delante lo parto así soy yo defendemos el parque defendemos el agua y grámeme esta fue la firme posición de la comunidad del barrio del Diamante 2 el día en que fue cerrado el parque principal del sector para llevar a cabo un proyecto de construcción para que vengan y nos apoyen a nosotros en el cuidado en el no dejar que estos constructores piratas estos ladrones se apropien de nuestro parque un mes después el secretario de planeación de Bucaramanga Mauricio Mejía pidió a la curaduría reversar la licencia pues al revisar el proceso se comprobó que el estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo había sido alterado fue plagiado de otros documentos que ya habían sido entregados en otro proyecto en la ciudad de Bucaramanga eso es un mérito más que suficiente para que nosotros el día de ayer le hayamos solicitado al señor curador que de forma directa y a voluntad de él se revoque el acto administrativo que le otorgó dicha licencia y por ende este proyecto no podría continuar su ejecución puesto que quedaría sin documento de soporte para construir Dicho documento fue extraído de otro proyecto de construcción que se pretende hacer en el sector tras ser robado fue adjuntado para obtener el permiso Aquí hay primero que todo un plagio claro de ese documento que es un delito penal entre otras cosas y segundo pues muy delicado porque se estaría jugando con la seguridad y la integridad de las personas que viven alrededor de este este predio Hasta el momento la construcción en esta zona verde permanece paralizada sin embargo la administración municipal tiene dos salidas una es declarar el predio como interés general y otra con la nueva aprobación del plan de ordenamiento territorial es que el impacto sea menos negativo pues solo podrá construirse cuatro pisos Estoy de acuerdo que lo declaren como un área de interés público y si vieron las imágenes el día de la protesta de la gente el comandante de policía de la época mandó que le dieran a los vecinos que estaban y me gusta ser un arrecho si en ese año pico que se me atraviesa y gráveme y gráveme los voy a traer para que presente y panto se me ha sido un arrecho así deben ser todos los antandereanos otro caso ah no perdón perdón vamos a comer pizza delicioso aceptar el reto mega pizza también hacer deporte a ponernos en forma en fin por y además a comer en el mutis diagonal a la iglesia de la consulata y aprovechar pedir la tarjeta de cliente preferencial que nos da derecho a una comida después de cuantas de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en carbón y leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consulata del mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 683 7679 carbón y leña comidas rápidas al carbón fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños llegó a bucaramanga y cañaveral mega pizza y te trae el mega reto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el mega reto en mega pizza en el mutis y también en cañaveral otro caso de matoneo en donde en un colegio de bucaramanga porque cual colegio fue la denuncia la hizo una madre de familia quien afirma que el matoneo se da en el momento en que los padres no pueden comprar a sus hijos algunos libros exigidos por docentes es que hay abusos en el colegio porque se quiere cobrar todo quiere cobrarse pruebas a ver cuando eso debe darlo el colegio obligatoriamente y se ha discriminado a través de estas pruebas este año ellos dicen que no es obligación pagar los retos pero si es obligación ya que están discriminando a los que no pagamos la discriminación a los estudiantes es notoria al momento de recibir sus clases puesto que aquellos jóvenes que no tienen los recursos para adquirir los útiles exigidos por los profesores no son bien recibidos en las aulas de clase según lo afirma esta madre los niños que reciben las pruebas esto trabajan una hora de clase o dos horas de clase mientras tanto los demás niños están desocupados dentro del mismo aula para mí eso es matoneo psicológico porque se discrimina los que pagan y los que no pagan Oriente Noticias conoció un caso en el que un menor de cinco años de edad que cursa primero no quiere volver a clase según el pequeño por el trato que da su profesora según el pequeño por el trato que le da su profesora y algunos compañeros que yo llego sucio me sacan de un brazo no me dicta clases y la profe dice que yo no despeto a mis amigos pero eso es es una mentira porque no quiere volver porque mis amigos no me despetan me pellizcan aquí esta situación fue expuesta ante el rector de la institución bicentenario de la independencia de la república de colombia quien afirmó lo siguiente situaciones concretas que se hayan dado quejas que me hayan llegado aquí a mi despacho donde haya ese tipo de matoneo yo puedo demostrar que efectivamente aquí el cobro de libros a principio de año por cada una de las áreas no es obligatorio tanto así que en principios de febrero emití una circular donde quedó a la vista de todo el mundo una portería no conozco ningún tipo de casos de esos que un docente haya hecho eso discriminar a los niños no hay tal de las clases absolutamente a todos los estudiantes se les presta igual servicio sin embargo algunos padres denunciaron esta situación ante la secretaría de educación quien ya ha dado respuestas favorables a los padres y están a la espera de otras soluciones soluciones es lo que necesita usted necesita también que su moto cuando se le caiga no se le dañe no se le parta la farola no se le raye la careta ni los cuatabarros y a usted que no se le rayen las piernas métale las barras de protección a las motos de bajo y también a las de alto cilindraje todos los renegados y los que vamos a ir al encuentro a Harley Davidson en Medellín el próximo viernes hombre que las compremos en Armopar mire bien la dirección para que cuando si usted tiene un negocio de motos usted pueda vender pueda responderle al cliente que venga y decirle oiga donde venden las caretas los cerrajes los portamareteros que dice José Velasquez en el programa apunta el teléfono que sale al final de comercial está el correo electrónico y el teléfono para que usted lo visite el representante venda hacia Armopar y le puede vender a los motociclistas y todos debemos ir a comprar los seguros en manejar Armopar tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armopar para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armopar herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 2500 y se lo enviamos a domicilio seguimos en impacto 683 2500 ahí es donde debe usted comprar o pedir los seguros obligatorios para que en caso de que se le haya vencido a usted no lo pesquen con el seguro vencido sino que se lo lleven a su casa y pueda transitar tranquilamente porque ahora con lo de la tragedia de los niños en Fundación Magdalena se incrementaron los operativos en todas partes seguimos que tal el caso de lo que les conté anoche la señora que se encadenó y otros dicen que defendiendo a la señora porque la señora dice que no que ella compró y que en Colombia hay derecho a la propiedad y los otros que son compradores legales que no son compradores de mala fe sino compradores de buena fe yo de buena fe puedo comprar ese carro esa moto esa finca pero yo no sé si la finca es robada si la moto es robada o el carro es robado o la casa es robada ¿ah? hay que pedirte el certificado de libertad y tradición por eso entonces yo como le dije mire a mí primero la guerrilla después los paramilitares vendieron la finca la partieron en pedacitos una finca de 85 hectáreas pero yo fui vivo yo le metí la protección de la tierra tengo el certificado de libertad y tradición el certificado de libertad y tradición dice que yo soy el dueño de 85 hectáreas de terreno de esta finca que van con estos linderos de tal parte a tal parte y estos son los linderos de la finca porque si yo voy ahorita a recuperar la finca la finca está dividida como en 10 pedazos y resulta que a todos le han mamado gallo entonces se encadena diciendo que no por el derecho a la propiedad para no restituirle al verdadero dueño de la tierra duro jueces de la república actúen y policía y ejército actúen también que le devuelan las finquitas a quienes se las quitaron Marta Leguizamo tomó esta determinación para enfrentar una orden judicial que la obliga a abandonar su finca ya que un juzgado de Cúcuta la incluye entre la lista del programa de restitución de tierras hoy estoy encadenada aquí en mi predio para protestar en contra de la indebida aplicación de la ley de restitución de tierras este es mi predio yo lo heredé de mi madre y el gobierno hoy me lo está despojando arbitrariamente exijo que a todos a todas las personas que han despojado injustamente de sus predios acá en Sabana de Torres que ya somos siete exijo que el gobierno al menos nos lo pague porque es que nosotros no nos robamos ningún predio aunque la diligencia de desalojo no se cumplió la mujer insiste en que ella es otra de las compradoras de buena fe que adquirieron terrenos que años después son reclamados por presuntas víctimas argumentando ser desplazados por la violencia esta es una ley que en su aplicación es una un crimen de lesa humanidad porque nos está despojando de las tierras nos está desplazando del campo nos está atemorizando la gente en Sabana acá ya no come ya no duerme todo el mundo se encuentra atemorizada en San Alberto la gente está atemorizada Oro Noticias consultó al director del programa restitución de tierras del Magdalena Medio quien aseguró que el desalojo cuenta con la validez jurídica las familias que eran propietarias de estos predios no están de acuerdo con los fallos del órgano judicial y han interpuesto incluso unas acciones de tutela que fueron resueltas por la Corte Suprema de Justicia quien ya se pronunció al respecto manifestando que la sentencia de este tribunal no vulneró ningún derecho fundamental que es una decisión ajustada a derecho y por tanto la única vía que tenemos como institucionalidad es proceder con la entrega del predio restituido a estas víctimas Los llamados compradores de Buenafo insisten que no se dejarán sacar de sus terrenos ya que el gobierno pretende obligarlos a salir sin ofrecerles ninguna compensación por estas propiedades que según ellos adquirieron de manera legal Sí, pero adquirieron de manera legal ¿a quién? A quien sacó a punta de fusil a un campesinito al dueño de la tierra o al verdadero finquero dueño de la tierra y le compraron ¿a quién? ¿Comprar robado? ¿Eso es comprar legal? ¿Eso es derecho a la propiedad? Cuando ya lo que dijo el director de restitución ya interpusieron ellos tutelas contra el fallo de los jueces los jueces de la república no van a ser tan pendejos de fallar a favor del verdadero dueño de la tierra en contra de los que compraron mal con negocios torcidos ellos son testaferros ¿de quién? los jueces deben investigar y si esas personas que dicen ser dueños de la tierra que dicen que compraron de buena fe son testaferros de los que de los que desplazaron a punta de bala a punta de violencia a los campesinos pues que los metan a la cárcel también bueno mejor vamos a comprar un taxi que rente que dé platica hacer una buena inversión que a usted le den crédito que el taxi se lo dé fiado pero que usted lo pueda tenga con qué pagarlo que tenga un buen respaldo para la deuda una casa un carro cualquier otra cosa ¿en dónde lo voy a comprar? pues aquí en la esquina de los taxi en Bucaramanga Bracho Autos Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga siempre en familia Carfri Sun todos disfrutan Carfri Sun compartiendo nuestro sabor el sabor que te hace feliz en todo momento Carfri Sun ricos y frescos Carfri Sun disfrutamos Carfri Sun el mejor sabor en carnes frías Carfri Sun lo mejor es Carfri Sun ay Dios hay que ir a comprar en Carfri Sun las carnes frías en el supermercado Exija saludos a mi amigo Pachito Pino de Lateo La Cristalina en la plaza de Mercado La Concordia por toda la calle 50 con carrera 21 casi despuesito en la esquina ahí está Lateo La Concordia que se ve todo el enfriador y los quesos y todo saludos a mi amigo Pachito Pino y a su esposa allá venden unos bocadillos deliciosos de mogote ricos son más caros van en el doble de los otros pero es que son más ricos y venden también todas las carnes frías de Carfri Sun bueno que tal esto la alcaldía en vez de apoyar a los niños pobres darles para el bus recogerlos del colegio llevarlos a la casita o de la casita al colegio darles para el refrigerio ah no resulta que ahora el alcalde se va a ganar el cielo pues y la mujer también porque están recogiendo a los desechables y los van a reeducar los van a bañar los van a meter a un hogar de paso para luego mandárselos a las familias ¿cuál es? recóbalos échelos en camiones y esa plata con la que están alimentando un desechable que le hace daño a Bucaramanga mala imagen que se roba las tapas en las cantadillas que se posee al frente de las casas en los parques que se baja los calzones delante de una niña de un niño de una mujer y se orina en plena calle sin importarle nada que se roba los espejos de los carros los espejos de las motos todo hombre échelos en un camión y esa plata que van a invertir en ellos mejor que las inviertan los niños de Bucaramanga de familias pobres todos los días desde las 5 de la mañana en este vehículo funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social en compañía de la policía recorrerán las calles de Bucaramanga en busca de habitantes de calle en la buseta siempre vamos a contar con el conductor dos agentes de la policía una persona del programa habitante de la calle de la alcaldía de Bucaramanga y en los hogares a los que les vamos a trasladar van a contar con psicólogos educadores terapeutas trabajadores sociales para sus procesos de rehabilitación el programa denominado regreso a casa busca prestar atención a quienes habitan en la calle con el fin de rehabilitarlos y así puedan regresar a sus hogares la idea de la sostenibilidad es mantenerla durante todo el gobierno el doctor Luis Francisco Orques y los habitantes de calle estarán aproximadamente continuos durante tres meses donde hay un proceso inicio de rehabilitación en el primer recorrido de la mañana más de 15 habitantes de calle fueron llevados a los centros de atención para llevarte al hogar de Paso venga mira la mano yo te doy yo te doy la policía está haciendo el trabajo pedagógico preventivo donde acompañamos al habitante de la calle en su deseo de ir a los centros de hogares de Paso esta es la primera experiencia de este tipo que se realiza en el país bien por la labor de Zafra excelente Zafra bien usted es un hombre social pero alcalde y secretaría de desarrollo social que estamos haciendo cuántos se están gastando en eso y usted cree que un desechable se va a ir para la casa de ellos si la casa no lo recibe porque roba las cosas para empeñarlas por vicio usted cree que un desechable como Zafra cuando le están vamos vámonos no yo no quiero vivir dinero le decía no que se va a ir ni bobo hay gente que se cree que se va a ganar en el cielo como el alcalde y la mujer que van y le dan comida o les llevan ropa para que luego ellos lo cambien por vicio por un bazuco por una marihuana no olvídese eso es mejor de esa platica hay muchas familias pobres que necesitan que les den un mercadito que necesitan que al menos les paguen el recibo de la luz que les paguen el recibo del agua que les den para el bus de los niños porque no tienen como llevarlos al colegio no échelos en un camión todos desechables seguro que hacen eso y se va a llenar la ciudad desechable uy ñero vengase para Bucaramanga que aquí nos tienen en un hogar nos dan comida dormimos y la mujer del alcalde y el alcalde unos bacanes ¿cuál es? se va a llenar la ciudad desechable saludos para ellos por fin por fin por fin la alcaldía de Bucaramanga va a entregar el parque extremo para que los niños vayan y se diviertan eso que queda debajo del viaducto García Cadena donde tantísima plata se ha botado ahí tienen que investigar la procuraduría y la fiscalía pero antes de ir a eso vámonos a comer a marjuacos y vámonos a CNT Motos a hacer la revisión técnico mecánica mejor ahora en Real de Minas en Los Naranjos restaurante parrilla y comidas rápidas marjuacos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes para que evite demoras y ahorre tiempo almuerzos ejecutivos marjuacos atención amigo motociclista ¿sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? solo en 15 minutos sí señor solo en 15 minutos ¿ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT PBX 637 0212 marca la diferencia ay dios allá es donde debemos ir a arreglar a la revisión técnico mecánica de las motos y en manejar usted la puede pagar también le sale más barato si la paga directamente el manejar por fin el alcalde de Bucaramanga ¿cuánta plata enterraron ahí en ese parque extremo? los niños del programa de bicicletas como se acercó un amigo y me dijo hoy en la calle 32 ahí donde Ramiro Churco en que pule las caretas calle 32 con carrera calle 33 en el parque Antonio Santos que pule la farola las viseras de los cascos todo eso que no han podido entrenar porque los niños no tienen cómo otro muchacho que se me acercó en la carrera 21 con calle 41 allá al lado de Impolomoto la 21 donde José que me arregla las motos a mí me dijo lo mismo pero ¿será cierto que lo entregan el 25 de julio o otra mentira del alcalde? el próximo 5 de julio será entregado el parque extremo ubicado en el barrio San Martín de Bucaramanga la Secretaría de Infraestructura entregará oficialmente al Inderbu el escenario para que los habitantes del sector lo puedan disfrutar el parque que fue construido desde la administración anterior y en el que se invirtieron 7 mil millones de pesos no se había podido abrir por el grave problema de inseguridad en la zona como lo confirmaron los habitantes del sector es una noticia muy buena para la comunidad 9 pero entonces hace falta lo más importante la seguridad porque es que nosotros aquí estamos por el sistema de la inseguridad porque no tenemos seguridad para tanto el que viene allá afuera como para el que estamos aquí en nuestra comuna el compromiso de la policía es la vigilancia permanente por parte de los uniformados consiste en una patrulla inteligente con los últimos equipos de la tecnología de punta son equipos que prestan la posibilidad de filmar de tener bases de datos sobre personas con orden de captura e igualmente tienen una conectividad en tiempo real con el 123 pero más que esto es el componente humano que va a estar pendiente de brindar seguridad y hacer recorridos permanentemente desde la autopista hasta el ingreso del parque extremo el director del interbu Ariel García expresó que una vez el municipio le entregue el parque extremo el instituto implementará programas deportivos reforzar el programa acá para las escuelas de formación que vamos teniendo y que tenemos en la comuna 9 para que ayuden a trabajar de la mano con la misma comunidad quienes se mostraron contentos fueron los niños y jóvenes del barrio que serán los más beneficiados es muy divertido para uno hacer ejercicio montar ciclas montar patines montar de todo si estoy muy contenta porque esto podemos acá venir a jugar en este último mes en el parque extremo se realizarán trabajos de mantenimiento pues lo que dice el coronel pico comandante de la policía yo le creo lo que dice el director del liderbu que es una gran persona yo le creo pero que paso cuando cuando o sea que los policías van a estar ahí si pero después de que vayan los policías que para pasar por el barrio a usted los mismos peladitos del barrio oñeritos influenciados por los delincuentes los bazoqueros del barrio les roban las patinetas les roban los patines les roban los celulares los chuzan van armados y como son menores de edad es que la policía no puede hacerle nada entonces 7 mil millones de pesos guardados ahí para que Dios mío que miserable mejor si usted tiene un carro particular quiere venderlo o quiere comprar uno de segunda o nuevo pues aquí en Tachitachi y en Ford Plus compramos los cascos los accesorios los guantes las chaquetas todo haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander compramos ahí en Ford Plus no se le olvide somos fabricantes hay que comprarle a los santandereanos no a la gente que viene a otros lados a hacer plata aquí y a llevarse la plata y a abusar de los santandereanos medidas para elecciones mañana ley seca a partir de que horas prohibido parrillero después de las 6 de la tarde del sábado para que a usted no le vayan a quitar la moto porque usted llevaba parrillero donde como aunque Florida Blanca comunicó que en este municipio comenzaría a regir la ley seca desde el sábado a las 6 de la mañana el comandante de la policía le solicitó a las alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga unificar los horarios para permitir desarrollar mejor las acciones de control y prevención la policía nacional ya ha venido preparándose durante todo este tiempo para tener todo el dispositivo policial que va a estar presente en los 191 puestos de votación que tenemos en el área metropolitana de los cuales 130 son humanos y 61 rurales ya hemos hecho capacitación a todo nuestro personal sobre las medidas que se van a implementar para esta contienda electoral y entre las cuales podemos destacar para ir socializando la comunidad como es la ley seca que inicia a partir del próximo sábado a las 6 de la tarde y termina el lunes a las 6 de la mañana durante la jornada electoral también estará prohibido el porte de armas y otras actividades como el transporte de escombros la restricción del transporte de escombros de cilindros de gas y de trasteos que está dado a partir del día sábado a las 6 de la mañana hasta el día lunes a las 6 de la mañana bueno pilas pilas motociclistas porque es un decreto nacional donde está prohibido el tránsito de moto con parrillero el sábado después de las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la mañana prohibido ya saben ustedes saludo para Angie Hasblady Pimiento que está sintonizándonos y a todos los amigos de Calzado Papín Luis Humberto Jaimes a Carlitos Bueno a también a don Germán Pinzón y doña Luz Marina de Calzado Paraíso donde hay promociones espectaculares a Carlos Santos y a Carensita de Calzado Carensita a doña Doris a doña Doris de Calzado ¿qué? Calzado Enjoy y a Sergio Herrera que también nos está sintonizando bueno a todos los amigos zapateros Carlos Bueno Carlos Guayos yo me lo bendiga saludo motero nos vemos el lunes aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira